Los candidatos presentes, directivos, señor Pablo Boracán, oficiales encargados de la Comisión del 1 de marzo, inspectores de la Junta de Estudios Médicos, empleados administrativos, públicos y generales, sean ustedes bienvenidos y tengan el acuerdo de sus directivos de esta sesión pública del nuevo cuarto de adelante, cuyas autoridades han sido directas por el cambio el pasado 23 de octubre. Con este acto de formular, se compromete a los nuevos políticos municipales, a la ética, la panada, el honor y el respeto por los grandes valores de la función humana. Pedimos al público aquí convocado, especialmente a los chicos, el mayor de los objetivos, orden y silencio para lograr un claro desarrollo de este acto de asunción. Destacamos que, de acuerdo al artículo 81 de la Ley de 1027, orgánica de los municipios, y el artículo 236 de la Ley Provincial, corresponde a la viceintendente, asumir la presidencia del cuerpo, por lo tanto, invitar a la señora Silvia de Carriote a la fin de esta sesión. Reunidos en estos municipios, reunidos en el estado de un municipio de primero de mayo, con la presencia de todos los concejales electos para el período legislativo 2011-2015, doy inicio a la sesión extraordinaria autoconvocada por el Honorable Huerzo, a los fines de tomar el juramento del ley al reelecto presidente municipal de los miembros. Para dar comienzo esta sesión especial, el señor Omar Gallar y la señora Silvia Rector Eppi y Sarana Pachón Nacional. Gracias. 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 patria y ante el público que aquí presente, desempeñar con lealtad y patiatismo el cargo de concejal titular de los grandes consejos de la Municipalidad de Primero de Mayo, el que fue a la señal. Sí, juro. Si así nos hicieras, el Dios, la patria y el pueblo con los grandes. Carina González, jurado de gobierno de nuestro señor, por la patria y ante el público aquí presente, desempeñar con lealtad y patiatismo el cargo de concejal titular del honorado Consejo de la Municipalidad de Primero de Mayo, el que fue a la señal. Sí, juro. Si así nos hicieras, que Dios, la patria y el pueblo con los grandes. Madre de los monos, por la luz, jurado de gobierno de nuestro señor, por la patria y ante el público aquí presente, desempeñar con lealtad y patiatismo el cargo de concejal titular del honorado Consejo de la Municipalidad de Primero de Mayo, el que fue a la señal. Sí, juro. Si así nos hicieras, que Dios, la patria y el pueblo con los demás. Aplausos. 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 Si así nos decierais, que Dios, la patria y el pueblo, os lo demanden. Daniela Rosadilla Correa, jurad por Dios nuestro Señor, con la patria y ante el público aquí presente desempeñar la libertad y patriotismo en cargo de consejero cultural del Honorable Consejo Liberal de la Municipalidad de Primera de Casa, el que fue al encendado. Si así nos decierais, que Dios, la patria y el pueblo, os lo demanden. Daniela Rosadilla Correa, jurad por Dios nuestro Señor, con la patria y ante el público aquí presente desempeñar la libertad y patriotismo en cargo de consejero cultural del Honorable Consejo de Belanda de la Municipalidad de Primera de Mayo, el que fue al encendado. Si así nos decierais, que Dios, la patria y el pueblo, os lo demanden. Señor Daniela Rosadilla Correa, jurad por Dios nuestro Señor, o la patria y ante el público aquí presente desempeñar la libertad y patriotismo en cargo de presidente de la Municipalidad de Primera de Mayo, elegido por el pueblo. Si así nos decierais, que Dios, la patria y el pueblo, os lo demanden. A continuación, el señor Intendente, amiga María Cótoli, tomará juramento a la Viceintendente Municipal electa, señora Silvia Adriana de la Torriota. Silvia Adriana Rosadilla, jurad por Dios nuestro Señor, por la patria y ante el público aquí presente desempeñar la libertad y patriotismo en cargo de viceintendente de la Municipalidad de Primera de Mayo, elegido por el pueblo. Silvia Adriana Rosadilla, jurad por Dios nuestro señor Intendente de Primera de Mayo, elegido por el pueblo. La Patria y el pueblo, los lo demanden. Gracias.